mensaje y vámonos con experto en casa porque, ah, que salas tan bonitas, vamos a ver ahí, Sonny. Carlita, amigas, y es que saben que se acerca fin de año y muchos de nosotros luego tenemos algunas cenas aquí en la casa, queremos recibir a nuestros invitados y bueno, queremos tal vez hacer algunos arreglitos a la casa, ¿por qué no a la sala? Bueno, pues nuestra amiga Pau de Móbica nos trae unos tips maravillosos para decorar la sala, algunos cojines que podamos agregar o algunos pequeños cambios que podamos hacerle, así que yo los invito a que se queden con nosotros porque tenemos excelentes tips para algunos cambios para su sala. Vamos a verlo y ahorita regresamos. Hola, bienvenidos una vez más, ahora estamos con ustedes para darles algunos consejos, tips de decoración, sobre todo para su sala, la sala de su casa. Pues nos encontramos en una sala, esta sala es un estilo, puede ser contemporáneo, puede ser de verdad, lo que nosotros hagamos con los accesorios es lo que nos va a permitir esta sala. Los cojines en lo que nos ayudan es para levantar un poco el color de la sala. Si ustedes se fijan, tenemos de base un tapete que es como dentro de la misma gama del sillón, o sea, no interfiere con el color, sigue siendo un café, es café clarito con café, o sea, sigue siendo dentro de la misma gama. Lo que queremos hacer con los cojines es darle una nueva vida, darle como otra intención. Entonces estoy colocando cojines con tonos morados, rojos y de diferentes texturas. No le tengan miedo a las texturas, o sea, aquí tenemos unas bolitas y unas flores, si son, pueden combinarlo a lo mejor las bolitas con uno liso. Mientras sean de la misma gama, ustedes metan los cojines que necesiten meter, para que toda su sala se vea mucho más acogedora. Y en este caso es coche unos troncos que quizá también podamos recoger de la casa, solo hay que limarlos y darles un tipo de acabado, pero nos quedan unos tronquitos donde también nos podemos acercar y pues podemos hacer una plática mucho más grande haciendo la función de taburetes, ¿no? Y es así como ustedes pueden ver, que vestimos una sala con elementos muy simples, pero ya la tenemos como lista para recibir a nuestros invitados. Después, en el centro de mesa, generalmente la usamos para poner, pues, los refrescos o lo que vayamos a tomar, pero hay que darle un toque de decoración, ¿no? Hay que dejar muy bonita la mesa, a pesar de que le vayamos a poner otro tipo de cosas. Un juego de velitas por el otro lado, que pueden ser, pues, en este caso me estoy yendo como para colores neutros, una casa muy seria, pero ponemos tres. El chiste es que como que queden equilibrados de un lado y del otro para tener una mesa de centro correcta, ¿no? Este tipo de mesa es de madera y además permite poner cosas abajo. Entonces, si ustedes quisieran agregar libros o lo que sea, como que queda muy bien. Tampoco hay que retacarla. Recordemos que esta mesa es como para servicio, para que la utilicemos. Entonces, que nos deje como también seguir pudiendo poner cosas en la mesa de apoyo.